Y si ven como ella justamente está diciendo, todas mis referencias eran diferentes. ¿Cuáles son esas referencias? El modelo de la mujer típica, europea, rubia, de ojos claros, blanca. Sí, o sea, primero que todo, sí había escuchado yo que México era racista, es racista, pero a este nivel, así como lo están expresando, pues no, creo que es algo que hay que traer a la mesa. O sea, básicamente lo que ella está diciendo es que no necesariamente las personas tienen que ser negras o versen afrodescendientes para tener y compartir mucho de lo que esta descendencia a nivel cultural muestra. Oh, yo no sabía de este festival y de México, he escuchado muchos, ¿eh? Mis queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por andar conmigo por aquí nuevamente. Yo sé, he estado un poco perdida. Así es la vida, mijos. El tiempo a veces no da. Simple y llanamente no da, por más que uno intenta. Y a la hora que estoy grabando este video, no me lo están preguntando, pero son las 1 de la mañana. Y hoy dije, no más. Así es, mejor dicho, me tenga que acostar a la hora que me tenga que acostar. No los puedo seguir teniendo en el olvido. Ya nomás he vuelto. No se me preocupen, es que entre mi trabajo y el otro canal se vuelve un poco una locura para los que no saben. Yo tengo un segundo canal que se llama Alexa López Ol. Y es un canal en el que tomo, en el que toco temas de política, de cuestiones sociales, de economía. Bueno, hablamos de muchas cosas interesantes, un poco diferente a este contenido. Por si quieren ir también a chismosir un poquito estos temas. Así que bueno, el día de hoy vamos a escuchar este video, este tema que es fundamental también, que me llama mucho la atención. Por eso dije, hmm, traigámoslo aquí a colación. Dice, ¿cómo es ser afroamericano y desafiar al racismo? Afro-mexicano. Perdón, dije, creo que dije afroamericano si no estoy mal. ¿Cómo es ser afroamericano, afro-mexicano y desafiar el racismo? Acá les dejo el crédito. Este video es del canal de AJ Plus Español. Oigan, ponle cuidado a algo. En Colombia nosotros tenemos una comunidad afrodescendiente muy grande. Inclusive tenemos nuestra costa, que es una costa también muy grande, donde tenemos estas comunidades de personas de piel morena, de piel negra. Una cultura muy alegre, que les gusta la música, tocar los instrumentos, los colores. Una cocina también muy combinada. Una cultura muy bonita y muy interesante, que a mí me encanta. Y definitivamente yo, cuando escucho la música de Colombia, siento mis raíces africanas, sin duda alguna. Y me encanta y me siento supremamente orgullosa. Y de hecho, muchos jugadores de fútbol son afrodescendientes. Y creo que en muchas partes del mundo se conoce que tenemos una comunidad afrodescendiente muy grande. Así que es una comunidad muy fuerte también en Colombia, me imagino yo que en México de la misma manera. Así que pues vamos a ver. Creo que el tema del racismo es un tema que hay que tocar y creo que se vive de una manera similar en nuestros países. Así que pues hagámosle. Recuerden, antes de eso, que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Recuerden que esa es la única manera en que el algoritmo de YouTube puede dar a conocer nuestros videos, a nosotros los creadores de YouTube. Los creadores de contenido en YouTube. Sin más, a lo que te traje chancha, nos fuimos. Así que hagámosle. Empecemos. Muchos dicen que en México no hay personas negras. Lo que no saben es que en este país sí existen mexicanos que se identifican como afrodescendientes. Y que en los últimos años han llevado una batalla dura contra el racismo. La afromexicanidad se vive de muchas formas. Desde fenotípica, soy, parezco físicamente o no. Y si para ti tú te asumes como negra, aunque tu cabello no sea tan rizado, aunque tu piel no sea tan oscura, entonces tú eres afrodescendiente y entonces tú eres afromexicana. Pues cuando yo empecé a quitarme todas esas telarañas, donde yo me sentía, me sentía fea. Porque todas mis referencias no cuadraban. Fue ahí cuando dije, no, este es mi poder, esto es lo más, lo más importante, lo más valioso que tengo. Y si ven como ella justamente está diciendo, todas mis referencias eran diferentes. ¿Cuáles son esas referencias? El modelo de la mujer típica, europea, rubia, de ojos claros, blanca. Porque eso es lo que nos ha mostrado la televisión, los medios de comunicación, la social media. Todo el tema de las redes sociales de, ay, la mujer hermosa, divina, delgada, europea, con estos rasgos. Y claro, nos hacen crecer en una sociedad en la que tenemos estos puntos de comparación o de referencia. Y pues obviamente, justamente por esa razón se desatan todos estos temas que están tocando acá. Descoloniza. Racismo a la mexicana. En México, la herencia negra nunca ha sido reconocida como parte fundamental de la historia. La imposición del mestizaje como identidad nacional y de la mexicanidad como una raza homogénea, ha apagado la raíz negra que también compone a este país. Vine a Ciudad de México a conocer activistas que están retomando la discusión para visibilizar la impronta negra de su origen. Estoy llegando al ensayo de Alejandra Robles, una cantante afromexicana increíble, y estoy sumamente emocionada de poder conocerla. Ok, muchas gracias, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Le quería iniciar la conversación con esta pregunta del orgullo, ¿no? Para ti, ¿qué significa ser afromexicana? Pues ha sido una lucha, ha sido buscar mi propia identidad. No he querido utilizar tanto este término afromexicano, porque tampoco quiero que la gente piense, yo pensaba antes, ¿no? Es que no quiero que piensen que me voy a colgar de algo ahí, ¿no? Pero después me di cuenta que era necesario para inspirar a otras mujeres también, a salir adelante y sentirse empoderadas y hermosas y talentosas. Y que sí se puede, ¿no? Pues me inspira mucho la gente de mi tierra, de la costa de Oaxaca. Me inspira la música tan preciosa que tenemos. Y te digo algo, en las mujeres cotidianas, como las cosas simples, como dice la canción. Como crecí frente al mar, traigo un oleaje por dentro, y me lo traje este centro hoy les he venido a cantar. La noche y la tarde se va a colmar de amor y de cosas buenas, para calmar sus penas que atacan al alma noble. Yo soy Alejandra Robles, y me dicen la morena. ¡Aaah! ¡Arriba! 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 En medio de una invisibilización sistemática, quise... ¡Ay, me encantó! ¡Oaxaca! ¡Oaxaca, querida del alma! Me encantó ir a Oaxaca, les debo decir que muy bonito. Justamente fui para la Guelaguetza, así que me viví la fiesta de la Guelaguetza al máximo. Muy chévere, mucha música, mucha comida, mucho mezcal, que me encantó. Debo decir que no vi muchos afrodescendientes, de lo que recuerdo. Digamos que, digamos, no negros como tal, sino que sí, un poquito morenitos, pero también habían blanquitos, chiquitos, altitos, flaquitos, gorditos, de todos los tamaños y todos los colores, como dicen por ahí. Ahorita que ya decía de la costa de Oaxaca, me acordé del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto que se está construyendo justamente en México y que le va a traer mucho dinero. Me encanta. Algo así como el canal de Panamá, pero en México. Para la gente que de pronto no está muy familiarizada con el tema. Conocer a otros activistas afro-mexicanos, que están luchando para exponer el racismo y nombrar la identidad negra como pilar en la conformación de México. Recolonizar tiene que ver con visibilizarnos y que quién es el que cuenta la historia. Hay una negación, ¿no? Súper fuerte del tema afrodescendencias a nivel de educación. Había una página que hablaba sobre esclavos. Y justo lo enunciaba así, como los esclavos en México. Y desde ahí se le está quitando como una personalidad a estas personas. Esclavizado es porque alguien me somete, ¿no? Entonces, o sea, pareciera que esclavo es porque yo decidí serlo. Y no es así. Te quedas como con la idea. Ah, bueno, quizás soy hijo de esclavos. Entonces, te quedas como... Es tu único mito de origen en México. Entonces, México es un país racista. Sí. Totalmente. Sí. Y aparte que no lo recono... Guau, que lo reconocieron de una vez, lo dijeron de una vez. Sí, claro. No lo reconoce. Es muy racista. Y es como, ok, ¿por qué quieren defender a los pueblos afro y decir que son afrodescendientes y todos somos iguales? Eso me lo han dicho así en palabras. Y tú dices, ¿cómo empezamos por aquí? Es tratar de que la gente se dé cuenta que... Sí, o sea, primero que todo, sí había escuchado yo que México era racista. Es racista. Pero a este nivel, así como ellos lo están expresando, pues no, creo que es algo que hay que traer a la mesa. Y lo que dicen de que cuando ellos lo expresan al decir, bueno, yo soy afrodescendiente, pues muchos dicen, no, tú eres mexicano ya, ¿cómo de qué te quejas? ¿Cómo de qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Y creo que hay que empezar por identificar justamente el problema, ¿no? Que sí tiene tanto rasgos como cultura, como costumbres afrodescendientes. O sea, no solamente como para que nos acepte, sino para que ellos acepten. Y hay gente que no se autorreconoce porque nadie quiere ser discriminado, ¿no? De repente es un poco hasta tonto no ponerse a pensar que quizás también tú vienes de un afrodescendiente. En el caso del cómo se vive en México, sí, no hay una presencia negra fenotípica fuerte, pero sí la hay en sus palabras, sí la hay en sus tradiciones, sí la hay en la construcción de México en el país, ¿no? Sí la hay. O sea... Lo que yo estoy diciendo es que no necesariamente las personas tienen que ser negras o versen afrodescendientes para tener y compartir mucho de lo que esta descendencia a nivel cultural muestra por medio de la música, de las costumbres, de la gastronomía, de lo que se vive. Y tiene toda la razón. Porque yo de verdad sí siento en mi sangre, en mis venas, cuando escucho ciertos géneros musicales y digo ¡guau! Ahí sale mi lado afrodescendiente, los tambores me llegan al corazón y creo que es real y está excelente aprender a identificar, uno, el problema del racismo, traerlo a la mesa y ver cómo se educa la gente para que entienda que su valor, como dicen ellos, yo no simplemente quiero decir ¡ah! soy hijo de esclavo, me ponen y me etiquetan con eso y ya, y eso es lo que yo creo o me hacen creer qué soy y ya, ¿no? Realmente hay una historia muy fuerte de la cual hay que aprender y hay que reconocer y valorar a la gente, pues por lo que es, dependientemente de su color de piel. Estoy errado. ¡Guau! Miren el siguiente video que ellos recomiendan ahí. Hay afrodescendientes en México, en Coyolilo, te lo dicen. A ver, se ve muy interesante, se ve muy muy interesante ese video. No está tan largo, está de 4 minutitos. Si quieren, lo podemos ver. Se ve muy interesante, se ve muy muy interesante ese video. No está tan largo, está de 4 minutitos. Si quieren, lo podemos ver Se ve muy interesante Se ve muy muy interesante ese video No está tan largo, está de 4 minutitos Si quieren, se ve muy interesante Se ve muy muy interesante ese video No está tan largo, está de 4 minutitos Si quieren, se ve muy interesante Se ve muy muy interesante ese video No está tan largo, está de 4 minutitos Si quieren, lo podemos ver De una vez ya que estábamos hablando del tema Y este no estaba tan largo Así que, pues ya estamos aquí, hagámosle. Salir al mundo y reconocerte como afromexicana, pues todo el mundo dice, ¿en México? ¿De verdad? No hay una conciencia en las otras generaciones como tal sobre la identidad. Eso lo saben los negros del Coyol. ¿Y los negros del Coyol? Los negros del Coyol, como dice Daniela, celebran año con año un carnaval afro-mestizo que busca mantener viva su herencia de raíces africanas. No, yo no sabía de este festival y de México. He escuchado muchos, ¿eh? Pero no sabía eso. Ustedes saben que nosotros tenemos un festival de blancos y negros en Pasto, Colombia, donde también se ponen... Bueno, realmente es que son unas... ¿Cómo se le diría? Unas esculturas gigantes, de mucho color, mucho baile. Es una fiesta total que se hace. Así que, qué bonito ver que compartimos todas estas cosas en Latinoamérica. Daniela se identifica como afro-feminista. Es gestora cultural y activista en su comunidad. A través de la danza y la memoria de su pueblo, reafirma que Coyolillo, Veracruz, es un territorio negro. Veracruz. El café ya lo tenemos, se va a dar en 70. Hoy, aquí en el parque, estamos a punto de comenzar. Daniela, por primera vez, era princesa del carnaval, pues visibilizar otros tipos de belleza abona a la lucha afromexicana. La afromexicanidad de México creo que tiene que ver un poco más allá del fenotipo, porque no todas las personas son negras. Y entonces puede haber una persona con un tono de piel más claro que el mío o más oscuro y que se reconozcan de la misma forma y decir orgullosamente que son afromexicanas. Yo vengo de Perú y siempre digo que racismo en otros países se vive de diferentes formas. ¿Cuál es el tipo de racismo que se vive acá en México? Pues es un racismo también invisible, como lo es toda la historia de la afromexicanidad, porque no se nombra y porque se sigue diciendo que en México no hay negros. ¿Qué es importante usted ser princesa por representación, para representar también? Sí, exacto, para ser un portavoz que evidencia la realidad y cómo vamos valorando lo que somos, lo que han sido las mujeres de nuestra familia. Y cuando descubrimos nuestra belleza, pues yo creo que es difícil ocultarla, porque sabemos que no solo es una belleza física. No es sencillo decir que eres bella y mucho menos que los que te ven como no bella escuchen decirte, decir esto. ¡Pues te pasas crecer más! Un poquito más. No, solo es charme. A ver, en serio, en eso, en el pueblo. Ministro, a ver, en carol. A comer, chicos. ¡Viva! ¡Upa! ¡Viva! ¡Poyolillo! ¡Uy! Bueno, pues sean todos bienvenidos a este gran carnaval, a esta tradición que nos conecta mucho con nuestra identidad africana. Porque se dice que lo negro es malo, y no, es mucho más bueno de lo que se cree. Que se nos hayan discriminado por más de 500 años es otro asunto, pero aquí estamos y aquí seguiremos. Bienvenidos. Lo que me inspira a seguir luchando es que en un futuro en esta comunidad no haya tanto racismo interno y que haya formas de enfrentar el racismo, que es algo que no nos enseñan en la escuela. De que se empiece a nombrar, solo hay que dar un paso para decir no más y luego otros van a aprender a decir no más. ¡Guau! No, 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 este tema me cautiva, me gusta, de verdad que está muy interesante. Vayan a seguir al canal de AJ Más Español, se ve que tienen temas muy buenos, muy interesantes. Y pues bueno, mis queridos, la verdad es que sí existe racismo en general en Latinoamérica, pero ahorita que ellas mencionaban eso y que decían que era casi invisible el tema de la afromexicanidad, yo decía, tiene razón. Es cierto porque nosotros no tendemos a relacionar mucho a México con la gente morena o la gente negra, la comunidad afrodescendiente. Y es verdad, de hecho un día yo pregunté eso porque yo cuando he ido no he visto muchas personas. Y me decían, no, sí, sí hay una gran comunidad afrodescendiente, pero tal vez no, no sé, depende de la zona, también a lo que uno vaya. Cuando yo fui a Oaxaca, como les digo, no, no, pues tal vez algunas personas, pero no, no tanto. Como en Colombia, si ustedes van a ciertas áreas, el Chocó, si ustedes van a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, hay muchos de toda la costa, ¿no? Sí tenemos una comunidad muy, muy, muy grande, Cali también, en todos lados, o sea, en muchas ciudades también hay gente negra, o sea, no sé, siento que sí se reconoce. En Colombia también hay racismo, se reconoce más esta identidad afroamericana, sigo diciendo afroamericana, afrodescendiente, pero sí siento que está cañón, como dicen ustedes los mexicanos, este tema en México. Mis queridos, a mí me encanta aprender, conocer, darme cuenta que también México tiene esta comunidad, y que creo que hay que aprender a respetar y reconocer también las diferencias, ¿no? Y un poquito también las diferencias en las raíces, porque así como en México hay unas subculturas dentro de cada estado, pues así mismo la comunidad afroamericana tiene su propio sabor, tiene su propio color, en todo el sentido de la palabra, así que a mí me encanta. Déjenme saber aquí en los comentarios, ustedes qué opinan, sienten que sí hay un reconocimiento a esta comunidad, o sienten que no, piensan que hay racismo todavía en México, o sienten que la gente cada día se ha ido informando más del tema, reconociendo el problema y haciendo, digamos que un nivel de concientización, o concienza, concientización, si se dice así, a las comunidades y a la gente, por ejemplo, por medio de este tipo de contenido, lo cual está excelente. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Colm, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video. Chao pues, mijos, nos fuimos.